¿Qué veamos? En Cochabamba el gobierno entregó la construcción del Instituto Tecnológico Industrial Comercial a Puerto Mijillones, con una inversión que supera el millón de bolivianos. El mismo va a beneficiar a más de 1.200 estudiantes. En Cochabamba el gobierno realizó la entrega de la construcción del Instituto Tecnológico Industrial Comercial Puerto de Mijillones, con una inversión de 8.196.000 bolivianos. Estos predios cuentan con las salas de computación, laboratorios, aulas con casilleros que beneficiarán a más de 1.200 estudiantes para su formación técnica y garantizar tener profesionales que aporten el desarrollo del país. El monto financiado por UPRE es de 8.196.355 bolivianos. Es el monto financiado del 100% por el gobierno nacional. De la misma forma, el monto ejecutado por UPRE es de 7.996.356 bolivianos. Plazo de ejecución, 546 días calendario. Esta infraestructura tiene una planta baja, ingreso principal, sala de reuniones para docentes, casilleros para docentes, cocineta y kiosco para estudiantes, áreas de comedor para 65 estudiantes, baterías de baño. Necesitamos más brazos operadores, necesitamos personas con formación de técnico superior para que vayamos en la línea de la industrialización, de la transformación. Quienes se egresen de este instituto van a ir a aportar a nuestro departamento y a nuestro país. Mencionan que este es uno de los primeros trabajos entregados del gobierno en esta gestión y que se seguirá trabajando en educación regular y superior. Y poco a poco nos vamos acercando al inicio de clases, pues las autoridades en educación están realizando inspecciones a centros de educación regular y también superior. En esta gestión se analizará el incremento en las pensiones, escuche. Las filas están prohibidas, de hecho no queremos evitar las filas. Obviamente que el día de la inscripción, el primer día, el día 15, seguramente van a estar ahí algunos, pero vamos a tratar de evitar esas filas. Vamos a tener la reunión precisamente con las autoridades de salud para hacer esa evaluación. Hemos escuchado a nuestros hermanos ministros, entonces vamos a tomar esa iniciativa que se tiene y en base a ello también, en base al informe de salud, pues determinaremos cómo será el inicio de clases. Pero se van a mantener las medidas de bioseguridad. Obviamente, cuando hay situaciones de emergencia, entonces tenemos que tomar las medidas de seguridad. El tema de las pensiones todavía estamos analizando. Eso dijimos bien clarito, algún día se adelantaron que no hay incremento y demás. Hay que ir analizando muchos aspectos, pero sí nosotros antes de las inscripciones haremos conocer este detalle para que los padres y madres de familia también vayan tomando en cuenta ese aspecto. Lo ideal para nosotros es no incrementar.